Con golazo de Leo Messi de tiro libre, la selección argentina sumó sus primeros tres puntos en el arranque de las eliminatorias con Mebol ante una complicadísima selección de Ecuador que puso en extremis a los campeones del mundo. En un partido trabado tenía que aparecer el Díaz para poner la casa en orden y darle los primeros puntos al seleccionado argentino. Un golazo que además le permite a Messi alcanzar a Suárez como máximo goleador de las eliminatorias con Mebol con 29 tantos. El argentino se puede convertir en el máximo goleador histórico al no tener a Suárez ya como rival porque no fue convocado con Uruguay. Pero además de la victoria y del golazo que marcó, Messi no estuvo muy feliz con el arbitraje colombiano de Wilman Roldán. Messi fue sustituido en los minutos finales y cuando acabó el partido entraba al campo para saludar con sus compañeros, cambiar la camiseta con Galíndez el portero de Ecuador pero también se dio tiempo para esta bronca con el juez del partido. Hasta el momento no se escucha lo que le dice pero suponemos que puede ser porque no sacó muchas tarjetas, dos amarillas a pesar de las varias faltas que hubo en el partido. Messi no estaba contento con esta situación y así mostró su bronca con el juez del partido.